Señor, ven fielas de dos Señor, ven fielas de dos Y la verdad que fue como siempre uno piensa, ¿no? Tanto tiempo de ensayo porque es muy trabajoso de aquí, desde Huincar Renancó, desde Villa Buidoro, nosotros trajimos el coro de Cañada Verde junto con el coro de Huincar y músicos locales de Villa Buidoro y armar todo eso, tanto trabajo, iras, venidas, mucho esfuerzo, ¿no? Y bueno, poder hacerlo realmente siempre da positivo gracias a eso. Y te veíamos por ahí tratando de coordinar todo con los ademanes propios a la dirección, ¿eso genera una tensión aparte o no? Bueno, y sí, esto es un tema porque en general el director lo que tiene que hacer en esta clase de situaciones, digamos, donde hay un coro, orquesta y solistas, el director como que él está a cargo de todo, ¿no? O sea, yo tenía que ir viendo un poco lo que hacía el coro, también controlando las entradas de los músicos y a la misma vez los solistas en su momento, ¿no? Así que estaban todos mirándome a mí, uno medio que hace de director técnico ahí, por decirlo de alguna forma. Pero la verdad que en ese caso, digamos, uno cuenta con la suerte de que los otros deleguen en uno esa responsabilidad, sobre todo músicos tan, por decirlo de alguna manera, o sea, no solamente los tenores, sino los músicos también estos que han participado con nosotros, gente de experiencia, que deleguen su, digamos, todo lo que ellos saben a uno, es una gran alegría y, bueno, trabajando para eso. Por ahí el hecho de trabajar con este tema de los tenores, que son profesionales, o sea, de este asunto, con músicos que en algunos casos también se pueden considerar profesionales y con un coro que no reviste el mismo carácter, es como tratar de compatibilizar, verías, cuestiones al mismo tiempo, ¿no? Claro, o sea, los músicos son absolutamente orejeros, por así decirlo, con lo maravilloso que eso es. Entonces, el coro está en una situación como al medio, tratando de aprender música, bueno, y la gente, los solistas son, ellos agarran, leen su partitura y cantan lo que está ahí, ¿no es cierto? Entonces, como que uno conjuga varios mundos. Ya la misa criolla, de por sí, es una mezcla entre la música popular y la música sacra, ¿no? Entonces, esa mezcla es muy interesante y, bueno, y lo que sale ahí en vivo, no solamente eso, sino también el ballet, digamos. O sea, todo lo que se cantó también se... estuvo atenido a una coreografía. Entonces, trabajar todo eso en conjunto es realmente maravilloso, ¿no? O sea, lograr que cada mundo y cada visión, digamos, pase por un solo lugar. Uno nunca sabe lo que va a pasar, pero bueno, salió bien, gracias a Dios. En primer lugar, bueno, este coro de Huinka nunca pensamos, yo nunca pensé que con ocho meses de formación que tiene, hacer la misa criolla ya era una cosa, una locura, ¿no? Y ponerse con algo así fue realmente todo un reto y lo logramos. Y con el coro de Cañada, bueno, hemos tenido un año bárbaro, muy productivo de cantar mucho, de ir, venir, cantar con... o sea, con situaciones vocales y musicales de todo tipo. Y cerrar con músicos de Cañada que se hayan prendido de una forma desinteresada a este proyecto. Y cerrar con una cosa de esto, digamos, es para nosotros increíble y nos da ganas de arrancar el 2015 a full. Y bueno, ya hemos recibido varias propuestas de muchos lugares de repetir esta misa criolla en varios lados. Así que seguro vamos a tener novedades porque tanto trabajo, por ahí cuatro o cinco meses de trabajo intenso para cantar una vez, uno dice, vamos a repetirlo. Entonces probablemente la hagamos en Villa Huidobro, aquí en Huinka, en Adelia María, en Del Campillo, que nos han pedido. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, al fin de esa gloria, Señor Dios, el Seleccionado. Gracias. 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 送号